Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En la OEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, como habréis visto en el título, hoy os voy a enseñar a poner balones personalizados. Como veis, esta calcomanía también es personalizada porque no está en el juego y muchas, muchas cosillas más. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vale, hace tiempo subí un vídeo en el cual se llamaba Títulos Personalizados, que ya sabéis que al entrar en partida, en lugar de poner si son 3 Grand Champion, Master, Leyenda, lo que fueseis, te sustituía eso por el título personalizado que tú quisieras, ¿vale? Esto era gracias al programa de Alpha Console, el cual os dejaré abajo el enlace a su Discord, ¿vale? Para que os lo podáis descargar. Añado que es solo para la plataforma de PC, ¿vale chicos? Lo siento mucho por los de Play, Switch y Xbox, pero actualmente solo está para PC, ya que es lo más fácil, por así decirlo, es lo que mejor funciona. Y teniéndolo en PC, no sé, si tenéis la posibilidad de compraros un ordenador, hacedlo porque de verdad merece mucho la pena, más que en una consola. Pero bueno, como veis aquí tienen un nuevo, pero un nuevo montón de cosas y muchísimas, muchísimas novedades. Como veis, vamos a irnos a un entrenamiento, por ejemplo, el que sea, y vamos a modificar lo primero que he puesto en el título. Como veis, en mi caso va a ser el balón. Tenemos aquí Psyonix Crimson. ¿Qué tenéis que hacer para bajaros, por ejemplo, tipos de balones, pues tipos de lo que queráis? Os vais abajo a Textures y aquí os salen un montón de cosas. Como veis, yo tengo esta, el Hyper Beast, también tengo las pelotas de Psyonix y las de los equipos, también algunos equipos, ¿vale? Y bueno, tienen cuatro páginas de momento, espero que saquen en un futuro que la gente pueda subir su propio contenido, ¿vale? Porque ya sabéis que esto va a dar, me voy a descargar los de Flipside, ¿vale? Esto va a dar mucho pie a que la gente cree contenido, que lo suba, que otro usuario pueda bajárselo y utilizarlo y demás, ¿no? Entonces, yo voy a bajarme ese y ahora lo probamos porque ahora voy a jugar un uno contra uno, aparte de enseñar todo esto. Y como veis, pues se os descarga bastante rápido, entre comillas, depende de vuestro internet también. Aquí veis, ya lo tenemos y nos vamos a la pestaña de antes y pues aquí tendríamos de nuevo FlyQuest, Excel, Fibion, Evil Geniuses, todos los equipos, Flipside, todos los equipos que hayamos descargado, ¿vale? Como veis, yo ahora mismo tengo el coche con la del Hyper Beast y mirad el balón que chulo está, o sea, está muy pero que muy brutal. Como digo, podemos venir aquí y le damos a, por ejemplo, Flipside en verde, pues le damos, lo aplicamos y como veis, automáticamente tenemos Flipside en verde. Sí, chicos, mirad qué guapada de balón. Igual también, una cosa nueva que han metido y me gusta muchísimo es el sonido del Nitro, ¿vale? No llevo el Alpha Boost, como veis, llevo el estándar blanco, pero escuchadlo. Estáis viendo que suena exactamente igual que el del Alpha, ¿no? ¿Por qué? Porque han añadido una opción que sea de Nitro, es decir, tú el Nitro te coges el que quieras y aparte el sonido del Nitro, o sea, puedes llevar cualquier Nitro con cualquier sonido. Esto es, de verdad, muy, 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 pero que muy chulo y muy brutal que hayan metido esta opción. Como veis, también tenemos diferentes equipos, en el azul puedes tener una cosa y en el naranja otra, y muchas cosillas más, como ya tenían antes, de pinturas, de ruedas, de calcomanías. Las ruedas incluso podéis elegir las que queráis y su color, ¿vale? O sea, ya incluso podéis elegir el color directamente de las ruedas, simplemente sin tenerlas en la realidad, ¿no? También he de añadir que este programa es gratuito, ¿vale? No es de pago y también que es legal, ¿vale? O sea, está aprobado por Sionix, que lo dijo en su día, así que tranquilos que no os va a pasar nada. Pero lo dicho, chicos, voy a poner un balón que quede acorde con mi coche, que ya estáis viendo que es rojo, y vamos a darle un uno contra uno. Abajo tendréis el enlace a la aplicación, como he dicho, es solo para PC, y vamos a jugar, vamos a jugar un uno contra uno a ver qué tal se nos da. Nos vemos dentro, chicos. Hasta ahora. Vale, chicos, pues estamos por aquí dentro contra compañero Santi. No sé si es en español, la verdad. Tiene ahí como un emote del WhatsApp. Ya sabéis, llevo mucho tiempo sin subir, en verdad. El uno contra uno al canal. Vale, perfecto. Y de vez en cuando no está mal. Ya sabéis que estoy bastante alto, estoy en champion 3. Ahí se ha comido el fake. Pero puedo perder, puedo ganar, no me importa, el caso es jugarlo bien. Como veis, ahora os enseño lo que decía del título personalizado. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo puestos trupa 27, con el reborde verde, perdón, con el trazo rojo y el color verde de Wizards. Pero vamos. Y si me concentro además en estos partidos, ya sabéis por qué es, obviamente. Así que, si no hablo tanto, 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 pues lo siento. Vale. A ver si puedo meter de gol. Dime que no llega. Perfecto, perfecto. De momento va bien la cosa. El hyperbist este está muy, pero que muy guapo. Mirad, chicos, lo que os decía del título, ¿vale? Ahí tenéis, justo debajo de mi nombre, que yo tengo puesto, estrupa 27. Vosotros podéis poneros lo que queráis, igual que con el programa, podéis ponerlo. Os vais al Discord y tienen un apartado, en el cual te puedes cambiar el color. Un momento. Y el título, ¿vale? Chicos, también. Así que todo, todo, todo a través del programa se puede hacer. O sea, que la verdad que es genial, o sea, es genial el programita. De verdad os lo digo. Que da la posibilidad de hacer un montón de cosas que, en realidad, la gente que no tenga dinero o no pueda permitirse, y tenga PC, la plataforma de PC, pues puede tener. O sea, que está bastante, bastante bien, la verdad. Vamos a trolear ahí un poquillo. Perfecto, y despejamos allá. Vale, a ver si no le he dado. Ah, my bad, my bad, my bad. Me ha dado hasta un lagazo y todo. Pensaba que no me vendría, pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ha visto que saltaba yo, y ha saltado un pelín antes. Pensaba, ahí, ese giro lo ha hecho muy bien. Pensaba que se iba a ir hacia atrás o algo así, porque no tenía nitro. Pero no. El compañero Santi está ahí a tope de power. Por lo que no me ha saludado ni nada, supongo que no será... No será español, quizás. Vale, con cuidado que aquí se nos ha vuelto a liar y nos empata el partido, yo creo. No será español, supongo, pero bueno, no pasa nada. Hay que intentarle ganarle. Sea sub, no sea sub, sea español, no sea español, lo que sea. Vale. Ahí está. Por lo menos, como digo, que salga un partido decente, ¿no? Que no salga una cacatúa. Compañero. Esta vez no. Se ha dejado el nitro, eh. Tiene que volver. Ahí está. Vale, se la hemos bloqueado. In the air. Se la bloqueamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ojito, porque... ¿No parece malo? Un poquito de suerte también he tenido, he de decir, la verdad. Pero bueno. No parece malo, así que hay que tener cuidado bien con el señor. Vale. Cuidado con los záquez. Y si no... Ojo, a mí se ha vuelto el nitro. Ahí estamos, perfecto. Ha viseado el nitro, lo que le acaba de costar ese gol. Me parece bien, me parece bien. Vamos allá. Hay que mantener la distancia como mínimo. Cuatro goles, cuatro tiros, cuatro salvadas. De momento. Ah, qué pena. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ha reculado a tiempo. Y como veis, llevo el sonido del nitro del alfa. Y también... El nitro mío es el blanco. O sea, que me encanta muchísimo el detalle ese. De que hayan puesto lo del sonido, tío. Me gusta mucho. Vale. No puedo matarle. Por lo que me voy hacia atrás. Me la acaba de regalar. Vale, perfecto. Tengo 100 de nitro. No me importa. Me lo quite, la verdad. Eso no entra tampoco. Vale, perfecto. Y eso con suerte a lo mejor entra y todo. Uy, 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 uy. No me lo puedo creer. Se la ha jugado y le sale bien casi. Que no, compañero, que no. Que tengo demasiado nitro para que me puedas matar. Ahí estamos. Se la cruzamos al contrario. Y ahí tenemos. Esto es la consecuencia de... Ha intentado matarme. Luego, a mí se ha dado el nitro, creo. O no sé si lo a mí se ha dado. Pero, al final, le hemos conseguido meter otro gualete. Vale. Ojito, porque aquí... Eso es. Si tira era gol prácticamente, ya que tenía muy buena posición. Vale. Creo que me da tiempo a coger el nitro. La tiro hacia allí, aunque la falle no me importa. Vale, perfecto. Y volvemos a empezar. No importa. No importa que me haya matado, porque eso va adentro. Buah. Vale, perfecto. Eh... Ojo, cuidado. Ahí estamos. Vale. Va a chutar. Ojo. Me ha hecho el lío de Montepío. ¡Ah! Qué mal lo he hecho ahí. Ahí... A ver, no era mala idea la mía de colocarme donde estaba. Pero sí la posición. La posición tenía que haber estado más centrado. Incluso un poquito a la derecha. Porque era por donde él venía y podía hacerme el lío. Pero no me he colocado, la verdad. Muy bien. ¡Pimba! Por toda la escuadra. No pasa nada el gol de antes. Lo remediemos con este nuevo. 6 a 3. Minuto y medio. Cuidado porque aquí se puede perder. Esto es uno contra uno. Aquí nunca se sabe. Compañeros. Vale. Volvemos hacia atrás. Se acaba de meter el golazo de subida. Nada, en verdad ha sido un toque bueno. No me esperaba eso. Pensaba que chutaría. Pararía de... Ahí. Pararía de volar. Se bajaría al suelo. Pero no, no, no. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. 6 a 4. Me ha gustado ese gol. Perfecto. Perfecto estrupalega tiro. Ah, bueno. Le hemos pegado algo. Es algo. Para molestarle. Suficiente. Vale, perfecto. Le hemos forzado a tirar. Así que perfecto. Y ahí. ¡Uuuh! Qué bien lo he hecho, en verdad. Porque ya iba a despejar la fuerte yo. Creo que no tiene nitro. Creo, ¿eh? Pero no estoy seguro. Por lo que estoy intentando que... Que consiga yo tiempo. Vale. Ya sabéis que aquí en uno para uno también... Hay que perder tiempo cuando va ganando. Así que... Pero ojo, porque se nos puede liar. ¡No! ¡No me meterás! Me quería hacer el Jesse. Pero no le ha salido. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Ahí estaba el partido, ¿eh? Era de un 6 a 5 a un 7 a 4. Ahí estaba el partido. Yo creo que ya no le da tiempo. A no ser que tenga un saque bueno. De casualidad luego meta un gol. O lo que sea. Pero creo que no le va a dar tiempo. Así que... Por mí. Perfectísimo. 7 a 4 no le da. Perfecto. Se está poniendo nervioso. A mí me está yendo un poco raro de FPS esto. No sé qué está pasando. Y ahora lo hacemos así. ¡Pim! Vale, pues. 3, 2, 1... Victoria para el señor Strupalingas. Si quiere meter el gol que lo meta. No pasa nada. No quiere meter el gol. GG. Muy bien jugado. ¡Eh! Que se me escapa el GG. GG. Compañero Santi. Gwiner Guizards Club. Como ya sabéis que estoy en el club. En el equipo. Y lo dicho chicos. Tenéis abajo el enlace. Os dejo todas mis redes sociales. Ya sabéis que hago streamings diarios. Casi prácticamente. En Twitch. Y en Instagram. Estoy subiendo muchos clips. Y muchas cosas. Hemos subido de división. Así que tenéis abajo mis redes. Para seguirme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya encantado. ¡Chao!